una acusación constitucional para destituir al presidente de chile gabriel boric esa es la nueva idea y propuesta de pamela giles que salió a comentar sobre este proyecto que ya quiere impulsar y se lo puso un poco en cara a la derecha encarándonos en parte por como ellos han sido una posición muy blanda y como ellos no apoyan este tipo de propuestas aunque hay apoyo de sectores de izquierda particularmente los sectores de la izquierda podemos decir una hegemónica como el caso de pamela giles para algo así y vamos a ver que esto sea en medio de una serie de noticias positivas donde se ha logrado bloquear numerosos proyectos bastante negativos del gobierno a nivel económico como también a nivel de reforma estructural que iban en direcciones de empoderar al mundo político y dar más poder al estado pero me una derecha que lo ha hecho con cierta complicación con no con muchas ganas y que la misma manera y les los encara por esto tal como indicamos al inicio del programa se está impulsando nuevamente la idea de destituir a boric en medio de sus frascasos sistemáticos y la serie de problemas que han habido a nivel nacional por parte de pamela giles que hay que tomar en cuenta que no es la primera vez que pamela giles impulsa esta idea ya que desde hace un buen tiempo ella ha impulsado esto tanto para sedastián piñera para hacerle un plebiscito revocatorio y también posteriormente a lo largo el gobierno boric lo ha impulsado para destituirlo a él principalmente con la idea bastante positiva y que en este canal también hemos mencionado bastante del plebiscito revocatorio y ahora está pasando a impulsar la acusación constitucional ahora en parte esto lo hace luego del anuncio el gobierno que se quiere hacer una nueva reforma porque la última fracasó a nivel tributario que significaría un aumento de impuestos a nivel generalizado poblacional con un enfoque con aquellos que tienen ingresos sobre 3,2 millones de pesos pero también impuestos que van a afectar sustancialmente a los grupos más populares como también a la clase media en particular la eliminación de exenciones para ciertos servicios por ejemplo abogados médicos que subiría el precio de todo también una serie de impuestos que pueden tener repercusiones sobre una serie de productos tecnológicos como también la comida la aplicación del impuesto a la renta a todo tipo de personas y eso en medio además de un gobierno que aumentó de nuevo el gasto estatal en un 7% maravilloso en el 2023 aunque la deuda aumenta y por eso quieren sacarnos más dinero del bolsillo porque ellos gastan más se suben los sueldos y tienen privilegio de costa nuestra empiezan a contratar los amigos más funcionarios estatales crear nuevos ministerios como si eso sirviera para algo y después quien paga todo eso el trabajador el ciudadano común y corriente y en medio todo eso observamos como pamela giles empujó la idea del plebiscito revocatorio en su momento y ahora empuja una acusación constitucional para destituir a boric pero al mismo tiempo en caro a la derecha por ser muy blandos por ser tibios y porque ellos no apoyan este tipo de propuestas siendo ella de la misma izquierda más oposición y ya misma lo dice que la misma derecha el donante fue por 30 pesos resulta que hoy día las cosas subió muchísimo más que 30 pesos infinitamente más que y en la plaza italia no pasa nada antes era todos los viernes entonces la gente como que espera que la derecha actúe igual como actúa la izquierda cuando son oposición y lamentablemente la derecha no es así la derecha no se maneja bien en la calle pamela yo le encuentro un poco de razón a la gente cuando tiene esta sensación no respecto de este caso solamente en que quizás no es tan claro sino que que en general la derecha ha actuado blanducha con este gobierno tanto es así que yo personalmente viví una situación bien insólita que ser yo más oposición a boric que la derecha durante por lo menos un año y medio hasta que la derecha despertó ya y esto era algo que la gente decía en la como una sensación ya como que la derecha estaba un poquito adormilada y mi pregunta sería dos más que un comentario cuando los están a ti checho acusándote que no le dices a la que tiene al lado que soy yo que no me confronta y a guillermo en su análisis que yo puedo estar de acuerdo pero si si no han pensado en la posibilidad de una acusación constitucional al presidente de la república sería una primera pregunta que yo te quiero hacer y como sé la respuesta quiero decirte por qué no y además de eso si es que van a seguir actuando débilmente la derecha por ejemplo respecto de la reforma tributaria que viene ahora ya con un anuncio de marcel cierto de un alza de impuestos a la clase media a la clase media o sea la golpeada clase media y uno tiene la sensación de que probablemente va a haber una negociación a nivel de la cámara o el senado en que van a levantar las manitos juntos con marcel se van a poner todos de acuerdo y no y van a aflojar ya que es lo que pasó de alguna manera con la con la reforma de pensiones con algunos de los sectores que deberían haberlo rechazado y tiene toda la razón de todas maneras es verdad pamela giles muchas veces y también este programa lo hemos mencionado mucho ha sido más dura con el gobierno de boric que la misma derecha que supuestamente es oposición eso pasa con otros sectores de izquierda y socialistas como el senador espinoza que ha sido durísimo con el gobierno y es más oposición siendo socialista y parte del gobierno que la misma derecha es impresionante lo mismo pamela giles y otras figuras de la izquierda que siendo disidentes de su sector son mucho más duros la pregunta es por qué y en realidad podría haber distintas respuestas a eso la derecha tal vez simplemente es completamente incompetente tal vez están completamente preocupados de sus intereses personales y sus luchas de poder o algunos podrían pensar que son cómplices y son una disidencia controlada quién sabe yo tiendo a pensar que es una mezcla de distintos factores no porque incluso ahí y después se confirmó así guillermo ramírez que es el de la figura de chile vamos y que tanto hacía campaña por él a favor y también sea amigo con los republicanos cuando estos republicanos empezaron a abandonar sus ideales apoyándole a favor lo que les ha costado bastante en apoyo a nivel popular bueno en medio de todo eso que pasó también ellos también dijeron no que eso no lo podemos hacer que eso no corresponde empieza a partir del diálogo y hay que ceder y darle al gobierno y que le sigan sacando más dinero por si yo los trabajadores chilenos porque hay que ser no cuando el gobierno propone algo horrible entre lo horrible y mantener las cosas actuales que no son perfectas son malas pero lo peor bueno punto medio se empeoramos más o menos en vez de empeorar al 100 y podremos al 50 bien negativo y es lamentable porque no habría nada más democrático que por ejemplo un plebiscito revocatorio si se mantiene el cargo boricha porque lo quisieron mantener y si la gente quiere sacarlo es porque hubo la voluntad ciudadana popular de sacar un político del cargo por no cumplir con lo prometido como también por empeorar sustancialmente la calidad de vida de la población debería ser un mecanismo estable que esté presente para todo tipo de autoridades políticas y especialmente el presidente ya que permitiría que la misma población de manera democrática descomprima a un gobierno que no sirve o empeora la situación poblacional actual y permitiría sacarlos rápidamente y empezar con un nuevo periodo sería lo correcto o darle un respaldo si creen que están bien pero que es lo que correspondería no pero lamentablemente en esa área parece ser que no se va a lograr aprobar eso porque nuevamente no es porque no haya votos de ciertos sectores de izquierda es porque la derecha no quiere porque claro peleas de poder interna el que en el sucesor de piñera vamos a empezar a empujar nuestras ideas corporativas y dicen los de derechas está más peleado ahí por la lucha de poder y en eso se enfocan los republicanos brillan por su ausencia si le vamos empujando muchas veces la dirección incorrecta como siempre y ahí está lamentable no ahora dentro de todo no son malas noticias porque se han dado una serie buenas noticias más que nada por reacción más que por iniciativa pero que se han bloqueado numerosas propuestas bien negativas que está impulsando el gobierno de gabriel boric en particular lo que casi podría llamarse una reforma agraria indígena que iba a ser pagada a costa de toda la población chilena como también una serie de proyectos que fueron rechazados y estos proyectos particularmente se enfocan en todas estas reformas de tierras que se están haciendo en la región de aysén tema del cual hablamos ya en un programa anterior donde se distribuye una cantidad brutal de hectáreas a ciertos grupos pequeños de población indígena en la zona y que va a significar subsidiar o costa de nuestros impuestos un traspaso de ciertas de cerca de 600 mil hectáreas brutal no ahora mencionamos que esto era terrible y que no te éramos sumamente racista hacer un traspaso simplemente por temas étnicos a un pequeño grupo de personas de indigenistas que no correspondía que además todo eso pagado con los impuestos de todos los trabajadores chilenos una injusticia y afortunadamente eso se está bloqueando ya que por reacción en parte porque han empezado a recibir más críticas desde su mismo sector en los dos de derecha empezaron a rechazar esto igual que algunos de izquierda donde se empezó a rechazar la solicitud por ejemplo de que se den estas entregas ya en comisión se rechazó la entrega de 390 mil hectáreas a comunidades indígenas en aysén no son las 600 mil no pero se rechazaron bastante y al mismo tiempo se están haciendo bloqueos en el congreso para que no se entregue prácticamente ni una y empezaron a acusar que había racismo particularmente en las comunidades mapuche que están pidiendo que en aysén les regalen tierra porque por supuesto no si no les damos los subsidios millonarios a costa del resto de la población chilena es racismo no no racismo entregarle a personas tierra en cantidades brutales sólo por su grupo étnico su apellido no 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 eso no es racismo no sólo darme tierras subsidiadas por otras personas por ser de un grupo étnico no eso no racismo que no me lo de racismo y lógico no no tiene ningún sentido y al mismo tiempo están impulsando para firmas para impulsar ante el tribunal constitucional todo un proyecto para buscar bajar el decreto de maiza roja que tiene que ver esto particularmente con las regulaciones ambientales que se han hecho bajo el gobierno de bodich que han empeorado también sustancialmente la economía entonces bueno que se estén tomando sus impulsos que bueno que se ha movido algo ahora no es demasiado pero al menos ha habido una cierta reacción lo ideal sería que se sumaran a propuestas como las de pamela giles pero sabemos que no lo van a hacer no ahora si somos sinceros lo más probable es que todo esto en lo que si haya buenas noticias finales son con lo de las tierras donde se están ya bloqueando en el congreso la entrega brutal es de tierra a costa nuestra de nuestros impuestos pero es muy probable que en el tribunal constitucional esta acusación se caiga en temas ambientales tomando en cuenta que el tribunal constitucional tiene mayoría pro gobierno y fueron nombrados a de dos varios jueces por boric y que son frente amplistas le son de esa tendencia más progresista y por lo tanto es un tribunal político siempre ha sido su tribunal constitucional y por lo mismo desde hace años nosotros decimos que eso no debería existir pero bueno ahí está el tribunal constitucional el que criticaban tanto los frente amplistas hasta que lograron colocar a dedos jueces de su pensamiento ideológico y ahora ya no les molesta no entonces eso puede que se caigan lo más probable pero en materia de las tierras al menos eso debería bloquearse eso es una buena noticia y espero que el llamado de atención de pamela giles genera algún movimiento entre la derecha como para que reaccionen porque es bien raro que siendo el mismo sector político de la misma izquierda y una izquierda bastante dura que es papel ágil en algunos casos puede haber una oposición más firme más consistente más dura en contra el gobierno de boric que de la misma oposición de los que supuestamente se oponen y son los que tienen que confrontar al gobierno que son la derecha que muchas veces más parecen de gobierno en algunos casos que oposición pero más allá de todo eso quienes parece esta propuesta pamela giles cree que va a poder tener algún resultado positivo se impulsará una una acusación para poder destituir a boric o como ella dice la derecha lo va a impedir porque se van a tirar para atrás ya que son bien blandos en ese ámbito todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecer los suscriptores michel varas y mauricio salinas que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho y gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por cripto monedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego suscríbete y